Muy buenas noches. La Corte Constitucional falló por unanimidad hoy sobre, a favor, de la ley conocida con el nombre de Borrón y Cuenta Nueva. El que podría llamarse padre de la ley es el senador David Barguil. Básicamente la ley establece una amnistía para todos los morosos, tanto en bancos como en instituciones financieras, como en todo el comercio. Pero fundamentalmente la ley ordena que Data Credit, que es el centro de control de riesgos, a donde deben reportarse los morosos, no puede conservar los nombres de quienes fueron morosos después de que hayan pagado sus deudas. Nuestro invitado de esta noche es el senador Barguil. Usted calcula, senador, y felicitaciones, que a cuántas personas beneficiará la ley. Yamit, buenas noches. Le tengo que confesar que estoy muy emocionado, que no cabemos de la dicha. Agradecerle a la Corte Constitucional de Colombia. A su pregunta, la cifra que hemos calculado en ese capítulo de la amnistía, que es uno y es el más importante de varias decisiones que se toman en la ley, va a beneficiar alrededor de 10 millones de colombianos, Yamit, que como usted bien lo dijo, van a ver restablecida su vida crediticia. Van a quedar cero kilómetros con la calificación positiva en Data Credit, en SIFIN, en todas las centrales de riesgos del país para que vuelvan a poder tener un crédito hipotecario, un crédito para emprender, ser codeudores del crédito de educación de los hijos, sacar una línea de celular Yamit o un electrodoméstico a cuotas, dejar atrás el pagadiario y el gota-gota, que es un sistema de esclavitud de financiación hoy en día. 10 millones de colombianos, Yamit. Increíble eso. Pero entonces, a partir de ahora, doctor Baguil, ¿qué tiene que hacer Data Credit? Bueno, tenemos que esperar que salga la sentencia de la Corte. Usted sabe bien que hay que esperar que salga. Eso va a tardar unas semanas. Luego la ley va a sanción presidencial. A partir de allí, es que ya tiene efectos jurídicos. ¿Cómo va a funcionar? Quien ya pagó Yamit y hayan transcurrido seis meses desde que pagó, sale inmediatamente. Las centrales de riesgo están obligadas a quitarle ese reporte negativo, a restablecerle la calificación. También la ley contempla un año de plazo para que la gente pueda beneficiarse la amnistía y pagar. Quien pague, luego de sancionada la ley, va a durar seis meses, Yamit. Es el plazo que tendrán las centrales de riesgo para sacar a la persona del reporte negativo. Y óigame esta buena noticia. No solo es para quien pague, también aquel colombiano que refinancie la deuda, la renegocie, salga de la mora. Ese colombiano también recibe el beneficio de la amnistía y vuelve a ser sujeto de crédito en el país para que más personas, Yamit, consuman, emprendan y ayudemos a la reactivación económica de Colombia. Mejor dicho, doctor Barguil, quien logra una refinanciación en el banco o en el establecimiento de crédito de su deuda, en la que está moroso, también está beneficiado. Así es. Solo termina seis meses reportado, que es el plazo que se le da a las centrales de riesgo para salir. Hay unas excepciones de personas que salen de una, Yamit. Jóvenes, mujeres rurales, aquellos usuarios del crédito del ICTEX y las personas que hayan sido afectadas por la pandemia. Esos no tienen que esperar los seis meses, sino que con el solo pago o la refinanciación del crédito, salen inmediatamente del reporte negativo. Y una persona, doctor David, que a pesar de la vigencia de la ley, permanece en data crédito, ¿qué debe hacer para ser retirada de la lista? Vamos a hacer dos cosas, Yamit. Lo primero, le voy a pedir al presidente de la República que ahora que sancione la ley, a través del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera de Colombia, se le entregue la responsabilidad para que ellos hagan el acompañamiento y cualquier ciudadano que sienta que cumpliendo los requisitos no lo sacan las centrales de riesgos, la Superfinanciera y el Ministerio puedan acompañar para hacer cumplir la ley. Y nosotros no nos vamos a quedar solo con eso. Vamos a crear una plataforma digital, óigame bien, Yamit, donde los colombianos nos pueden escribir, contar su caso, les vamos a hacer el acompañamiento, nos vamos a rodear de la superfinanciera y ya logramos lo más difícil que es la ley. Ahora vamos a estar al lado de los colombianos para que se cumpla y para que cada ciudadano que puede ver restablecida su vida crediticia tenga esa segunda oportunidad. Se lo merecen los colombianos, Yamit. Doctor Barguil, en el terreno de la morosidad, ¿cuáles son las instituciones que registran más número de morosos? ¿El sector financiero, bancos o el sector comercial? El sector financiero, por supuesto, Yamit, encabeza la lista de quienes reporta porque la gente se atrasa en la cuota del crédito, porque lo deja de pagar y le siguen también los establecimientos de comercio, empezando por las empresas de telefonía celular, Yamit. Allí también hay un gran número de personas reportadas porque se atrasan en el pago de la cuenta de celular. Pero Yamit, usted lo decía, no solo son esas deudas con los bancos. Ese colombiano que, hombre, sacó un ventilador, una nevera, un electrodoméstico a cuotas en una tienda, en un establecimiento de comercio y se atrasó con la cuota, queda reportado. Y tenemos casos, Yamit, que ahora, si me permite contarles los otros beneficios de la ley, gente que se equivoca. Usted a la hora de pagar el celular, consignó mal, dejó de pagar dos mil pesitos, cinco mil pesitos, o usted se fue de viaje y no pagó el DirecTV, termina reportado en data crédito. Para esas pequeñas deudas, también la ley contempla una solución definitiva. ¿Pero cuál es, doctor? ¿Qué dice la ley? Y esto sí es permanente, porque la amnistía usted sabe bien que es por una sola vez. Pero esto es permanente. Las pequeñas deudas, aquellas por debajo del 15% del salario mínimo, eso corresponde a 137 mil pesos hacia abajo. A usted, antes de reportarlo, le tienen que enviar dos comunicaciones previamente, Yamit. Y esas dos comunicaciones tienen que tener una diferencia de 20 días una de la otra. A usted le tienen que avisar, señor Yamit Amat, lo voy a reportar por 10 mil pesos, o por 5 mil pesos, o por 20 mil pesos, hasta 137 mil. Aplica en estas comunicaciones, dos veces le tienen que hacer el reporte, Yamit, y usted va a tener la oportunidad, el chance de pagar y de evitarse el reporte negativo por estas pequeñas deudas. Les aplica lo mismo. Obviamente, Yamit, toca o que la deuda esté al día o que quede renegociada la persona que es codeudor, no es el titular de la deuda, también recibe el beneficio, como si fuera el titular, de salir de la central de riesgo. Pero hay que cumplir el requisito de o pagar o refinanciar la deuda, Yamit, para que reciba el beneficio de la amnistía. Y también le soluciona la vida a las víctimas de suplantación, Yamit. Esas son miles y miles de personas que hoy tienen la vida muy afectada, porque si, por ejemplo, alguien se hace pasar por usted, va con la fotocopia de su cédula y saca una línea de celular, usted se viene a enterar el día que está reportado. Usted nunca se enteró de que a nombre suyo sacaron una línea o sacaron un electrodoméstico. Esas personas, para salir de data crédito, Yamit, tienen que poner una demanda, óigame bien, por fraude, por estafa. Esperar el fallo judicial, que usted sabe cuánto demora un fallo en un juzgado de Colombia, seis años, siete años. Hay casos de hasta 11 y 12 años para que usted lo saquen del reporte. Con la ley, Yamit, con la sola denuncia que usted coloca, lo tienen que sacar del reporte negativo. Le queda una anotación que dice víctima de suplantación y no tiene el doble calvario de ser víctima de un fraude y de quedar 10, 11 y 12 años reportado en data crédito por una deuda que no es suya. Eso lo soluciona la ley también, Yamit. Ahora, mire, doctor Barguín, ¿qué se llama morosidad? ¿A partir de cuándo, de cuánto tiempo, una deuda financiera con un banco o con un sector comercial comienza a ser morosa? Depende de lo que usted pacte, porque, por ejemplo, si usted pacta que usted tiene que pagar mensualmente y se pasa del mes, enseguida lo reportan, Yamit. Si usted pacta que usted tiene que pagar trimestralmente, no sólo el crédito con el banco, sino, por ejemplo, una cuota de un electrodoméstico y se pasa de ese plazo, queda reportado enseguida. Es lo que pacten tanto el establecimiento de comercio, el banco y el usuario. Cada vez que usted supera el plazo de pago de la cuota, termina reportado en la central de riesgo, Yamit. Indistinto del valor, lo puede reportar por mil pesos, Yamit. Y ahí queda usted. Luego de ese reporte, sin posibilidades de tener crédito o de ser codeudor. Mire, por ejemplo, yo tuve unos casos que me tocaron el alma. De ahí surgió luchar por esta ley. Personas que querían aplicar a los subsidios de vivienda del gobierno, de los programas de vivienda, Yamit. Yo me fui a averiguar y vi una gente que solicitó no quedó. Yo decía, ¿por qué no quedan? Personas de bajo ingresos. Porque usted sabe que esos programas de vivienda hoy, por ejemplo, son a través del sistema financiero. La gente, en vez de pagar lo que pagaba de arriendo, lo paga en un crédito de un banco. Paga esa cuota de lo que antes pagaba arriendo. Pero entonces, la gente reportada, Yamit, no era sujeta de crédito y quedaba sin poder participar de los subsidios y programas de vivienda del Estado. Es decir, muy injusto. Esta ley nos va a brindar oportunidades a millones de ciudadanos para poder tener esa segunda oportunidad para salir adelante, para tener casa, para montar un negocio, para que el hijo estudie, para consumir con una tarjeta de crédito, para tener una línea de celular, para comprar la nevera y cambiar la nevera de la casa. Es ese segundo chance que van a tener las familias colombianas para contribuir además. No solo a mejorar su calidad de vida, sino a que el país se active y haya ese crecimiento económico que es el que nos va a sacar adelante en esta difícil coyuntura que nos deja la pandemia. Pues qué bueno, doctor David, por esta extraordinaria conquista. Lo felicito por esta nueva oportunidad sobre la tierra, como decía Gau. Mil felicitaciones, doctor David, por el éxito obtenido hoy ante la Corte Constitucional. Y muchas gracias por su aceptación de esta breve entrevista. Gracias, Yamit. Y luego a hacerle seguimiento. Apenas la ley quede sancionada, que se cumpla y la gente reciba todos estos beneficios. Un abrazo fuerte, Yamit, y a usted por la generosidad de siempre. Igualmente, doctor David, y a ustedes televidentes. También gracias por su sintonía y por su permanencia aquí, en Noticentro 1, 6M.